¿Cómo están? Buenas noches. Estamos de regreso aquí en Código Abierto. En este segundo bloque estamos con Carlos Guamán y también con Luis Pacheco de Ociptel, quien va a conversar con nosotros sobre esta ley de promoción de la Banda Ancha, de la cual ya hemos hablado en otros programas, y que además le otorga al organismo regulador un conjunto de obligaciones y un papel realmente importante para lo que es el aprovechamiento de la Banda Ancha en el desarrollo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos bastante entusiasmados con esta ley que ha sido aprobada en el Congreso. Hemos estado trabajando en la misma desde la Comisión de Banda Ancha desde el comienzo del 2010, y se ha recogido parte importante de las recomendaciones del Plan Nacional de Banda Ancha, en el cual tuvimos la oportunidad de trabajar. Y efectivamente, como mencionan, los temas importantes para nosotros es que el despliegue de la red dorsal, el despliegue de los servicios de banda ancha en el país, que lamentablemente sabemos no son muy favorables en comparación al resto de países en Latinoamérica, se desarrolla en un ambiente en el cual también se tenga en cuenta el tema de la competencia. Se genera inclusión, mayor despliegue de la red, pero que también se mejoran los niveles de competencia. Entonces, básicamente nuestras funciones son velar como agencia de competencia, porque esto se dé así, no se generen, digamos, por decir, monopolios, posiciones de dominio muy difíciles de regular expost, que las tarifas, que en los casos en los cuales es inevitable y probablemente hay un solo operador, también sean las adecuadas para que haya efectividad en la provisión de estos servicios a los operadores, se realicen dentro de un marco de razonabilidad y de acuerdo a, digamos, recuperar los costos más las ganancias razonables adecuadas. ¿Cuáles son las medidas, Luis, que observas tú, que tienen esa ley que ayudan a que efectivamente suceda lo que estás diciendo? Es decir, que se desarrolle el mercado de banda ancha en competencia y que no haya una tendencia hacia un monopolio. Por ejemplo, la más importante recomendación probablemente ha sido la adopción del operador neutro, ¿no? O sea, dentro del esquema que va a funcionar esta red dorsal nacional, ¿no? Es decir, un operador que no tenga usuarios finales y por lo tanto no tenga preferencia a una filial o a un grupo que es de la misma empresa versus terceros competidores, ¿no? Entonces, efectivamente, esto fue recomendado en el Plan Nacional de Bandancha, ha sido recogido y se va a tener que reglamentar finalmente en la ley cuáles son los detalles que especifican que este operador cumpla con estas condiciones de operador neutro. Sí, si me permites, Luis, justamente ahí es donde nosotros hemos, tal como hemos leído la ley, existe la definición de operador neutro como todo aquel operador que no tenga usuarios finales, lo que acabas de mencionar. Y eso, aunque aparentemente fuera un concepto muy claro y sin ambigüedad, en el fondo tiene bastante ambigüedad porque exactamente qué entendemos por eso. En la medida en que existen en las compañías de telecomunicaciones una natural tendencia hacia la integración de varias empresas alrededor del mismo grupo económico. Entonces, en concreto, los operadores dominantes en el Perú, que son dos, cada uno con 60 y 30% del mercado, sumando 90% del mercado en el país en cuanto a ingresos, podrían con toda naturalidad crear una empresa subsidiaria que efectivamente no tenga usuarios finales. Entonces, ahí, ¿cómo es que podría entenderse, de acuerdo con los principios que busca la ley, definir con claridad qué significa operador neutro? Ese detalle va a tener que estar finalmente en la reglamentación y finalmente cada institución participante, justamente al final de la ley se especifica cuáles van a ser, básicamente OCTEL y el Ministerio para el TETMA, la definición de todas las características de este operador van a tener que determinar, digamos, a nivel de sus instancias correspondientes. En el caso de OCTEL, probablemente a través del Consejo Directivo. Pero un poco adelantando lo previo, efectivamente, ¿no? Se podría decir que hay hasta tres categorías de operadores que podrían participar y que cumplieran estas condiciones, ¿no? Una de ellas sería la que sea un operador nuevo, totalmente distinto a los que existen actualmente. Una segunda categoría podría ser que un operador existente en el mercado cree una empresa totalmente distinta, ¿no? Que no sea una filial, ¿no? Sino sea una empresa totalmente distinta en la cual se puede, efectivamente, revisar todos los contratos, todas las ofertas que hace una empresa hacia la otra. Pero igual de propiedad 100%, posiblemente. Probablemente, ¿no? Pero eso, como digo, tendría que evaluarse, ¿no? Bien. Y un tercer escenario que Mavin ya queda la duda y probablemente Mavin no cumpla con estas condiciones sería que sea solamente una filial. Recordemos, por ejemplo, que varias empresas en este momento están en proceso de fusión y Mavin de lo que eran anteriormente probablemente empresas separadas ahora se están fusionando. Entonces, habría que evaluar si es que estas filiales nuevas dentro ya de una misma empresa cumplen con estas características de que se pueda, por ejemplo, evitar los subsidios cruzados, las preferencias de una filial respecto a la otra. Y lo más probable, Mavin, es que esto no cumpla estas características, ¿no? Pero es un tema que vamos a tener que evaluar. Algo importante es que en el sector de las telecomunicaciones no hay control de fusiones. Exactamente. Entonces, en esta ley, el espíritu de la norma es que sean empresas separadas. Así es. Es decir, está, de hecho, está impidiendo que haya una fusión entre las empresas, ¿no? Entonces, de alguna manera es una, es un, este, es un, es una primera, es una precondición a un control de fusión, por lo menos entre, en ese nuevo operador. Efectivamente, ¿no? O sea, probablemente entonces estemos hablando solamente de los dos primeros escenarios, ¿no? Correcto. Descartando el tercero. Y entre estos dos primeros escenarios también, obviamente, reconocer que el primero es el que tiene las mejores, digamos, salvaguardas intrínsecas en el proceso a que no se generen estos posibles efectos anticompetitivos, que también se podrían tratar de evitar en el segundo, pero obviamente con un costo regulatorio mayor, ¿no? Precisamente ahí el tema medular que puede ser el sustento para una opción versus otra es, dado el principio de competencia que busca la ley, no es mucho más eficiente para el desarrollo del mercado que sea un operador neutro puro, llamémoslo así, en la medida que el costo regulatorio para la auditabilidad de los, de la información del operador en el centro de los dos que planteas, ¿no sería muy oneroso y probablemente con no tan perfecto como el desarrollo del mercado lo exigiría? Sin duda, ¿no? Efectivamente, pero este, esto es un tema que necesariamente va a tener que evaluarse a nivel de la reglamentación, ¿no? Pero obviamente desde un punto de vista teórico lo que dices es totalmente cierto, ¿no? O sea, estos costos van por el tema de la supervisión, por el tema de la efectividad, por ejemplo, de que una empresa pueda establecer en condiciones de acceso de tiempos de alta de un servicio, de probablemente reparaciones, algunas condiciones mayoristas que probablemente solamente cumpla una y etcétera, una serie de elementos que tendrían que evaluarse, ¿cómo efectivamente se van a regular? Recordemos, por ejemplo, que todo esto está bastante bien regulado en lo que es el reglamento de interconexión, el tubo de interconexión, pero ha tomado varios años desarrollar esto, ¿no? Y probablemente aquí también, ¿no? O sea, en algunos, si se quisiera generar algo similar, va a tener que pasarse por un proceso bastante largo, lo que se podría sugerir también a manera de, sin adelantar opinión obviamente, porque como digo, en realidad, las instancias correspondientes van a ser de cada institución la que finalmente decidan, es establecer, por ejemplo, un esquema de rondas, ¿no? O sea, efectivamente, a la hora que se liciten estos servicios, puede decirse que una primera ronda solamente se acepten operadores totalmente nuevos. Si ningún operador viniera, pasamos a una segunda ronda en la que se admite a estos operadores ya existentes, pero con empresas totalmente separadas, ¿no? Y bueno, mecanismo de este tipo, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso que se elija esta segunda alternativa, definitivamente van a tener que ponerse todas las salvaguardas para que se genere competencia y la forma como se van a finalmente evaluar, ¿no? Ahora, este, Carlos, Luis, ya poniéndome un poco como las situaciones extremas, ¿no? O sea, aún si fueran dos empresas distintas, ¿no? Si son, si son, este, sociedades abiertas, la propiedad del, del, digamos, este, accionaria de las, de las empresas, podría variar en el tiempo. Teoricamente, sí. Entonces, salvo que exista, de alguna manera, que esto ya es un poco pensando en, en cómo es que se va a plantear una, un, algo que garantice que sean empresas separadas, entonces el Estado tendría que tener, de alguna manera, un control sobre la composición accionaria de esta nueva empresa para que no sea dominada por, por la otra. Lo cual es una razón más para que de manera muy, muy limpia y transparente se establezca una limitación para que esa definición de usuarios finales no corresponda únicamente al operador como tal, sino al operador y al grupo económico al cual pertenezca, de acuerdo con la normativa. Lo que menciona Jorge, efectivamente, se ha tratado de, digamos, tener en cuenta en los contratos que han estado saliendo últimamente y efectivamente hay cláusulas que justamente evitan de que se genere esta posición en un mismo grupo, ¿no? O sea, ya hay algunas alaboras que se han introducido en contratos. Los correos, desde el punto de vista económico, si en un concurso pudieran participar tanto un operador neutro puro y un operador neutro, llamémosle así, impuro, es decir, alguien que sí tenga en el grupo vinculado una empresa que sí tenga clientes finales, por definición financiera y económica el operador impuro va a ganar, porque por el principio básico de economía de escala tiene una valoración de la red dorsal mayor. Entonces no habría forma de que por libre juego del mercado vaya a ganar un operador neutro puro. Ese es el motivo por el cual... A menos que hubiera, por ejemplo, este esquema de rondas. A menos que, por supuesto. Así es. Que compiten puro con puros. Primero, solo los puros. Así es. Y son esquemas que se han evaluado anteriormente y se han dado. Y no están descartados. No, no. Obviamente, como digo, tendrían que evaluarse y finalmente decidirse su implementación, pero son opciones, ¿no? De acuerdo. Así es. El otro principio, Jorge, es el de subsidiariedad. Así es. Es decir, ¿cuál va a ser el alcance de ese principio? Porque una vez más en la ley está definido de una manera que podría ser algo debatible. Lo que está definido en la ley es que subsidiariedad es entendido como que el Estado, o perdón, que el operador neutro solo va a tener presencia donde no existe actividad privada. Así es. Un operador privado. Y no es ese exactamente el concepto de subsidiariedad. El concepto de subsidiariedad, tal como lo entendemos, es que uno pueda intervenir en los entornos, en los ámbitos geográficos donde no existan condiciones de mercado. Así es. Entonces, es distinto, no es un matiz trivial, porque actividad de un operador, si es de uno, pues no replica una condición de mercado. Por tanto, ¿cómo miró a Cipchel esa...? Digamos, es un poco también lo que se discutió y se viene discutiendo también en la comisión de red dorsal, ¿no? Efectivamente, hasta dónde tiene que llegar el Estado en este tema, ¿no? Dentro de las disposiciones complementares finales hay una que justamente dice, ¿no? Excepcionalmente por circunstancias técnicas y o económicas, y el económico yo lo entiendo desde un aspecto bastante amplio, ¿no? O sea, tanto regulatorias de mercado... De competencia. De competencia, obviamente. El Estado se reserva el derecho de participar en el desarrollo de la red dorsal en zonas distintas a las previstas originalmente en el tema que se define como subsidiariedad, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, se discute, debería tener este operador neutro, también acceso a los puntos de aterrizaje del cable submarino, o sea, Blurín y Máncora, es una discusión que se está dando, ¿no? Probablemente suceda justamente lo que tú mencionas, ¿no? Que un solo operador tenga, digamos, el control de llegar hasta esos puntos o llegar hasta otro punto estratégico, ¿no? Y si no hay, en forma paralela, una regulación eficiente de las tarifas que le cobraría este otro operador por tránsito, probablemente todo el proyecto no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, hay dos temas ahí, ¿no? O se regula efectivamente a este tercer operador del cual se requiere su, digamos, servicio, o finalmente se decide también de que en esa zona debería participar la red dorsal, o sea, el Estado, ¿no? Creando un competidor, entre comillas, adicional más a los ya existentes, pero sobre todo permitiendo que todo el resto de la infraestructura tenga las salidas, la redundancia necesarias para su operación, ¿no? Es un tema que está ahí en agenda, ¿no? Pero no hay decisiones más allá de lo que está estableciendo la ley todavía, ¿no?